Una de las decisiones más difíciles que podemos tomar a lo largo de nuestras vidas es escoger una profesión a la cual le daremos tiempo, dedicación y muchas pero muchas horas de nuestro sueño. Esa es la vida universitaria, esto es evidente dependiendo de la carrera que cada persona elija, pero como mencionamos esto es algo difícil. Algunas veces hay gente que se siente perdida ante qué escoger y seguía por lo fácil, otros que ya tienen claro la profesión, pero hay un pequeño sector que se expande cada vez más, son aquellos que se inspiran en la carrera de alguna celebridad de su agrado e incluso en personajes ficticios y este es el tema central de este video, pues nos concentraremos en uno de los oficios más sabrosos literalmente que la gente puede tomar como profesión y mencionaremos aquellos anime los cuales tienes que ver si es que te gusta la gastronomía, así que sin nada más que decir comencemos con este buffet de buenas obras culinarias que nos ha otorgado la animación nipona. Esta serie tiene varios géneros combinados como si de un buen plato de comida se tratase Comedia, Slice of Life y Echi, escrita por Yuto Tsukuda. En un pequeño distrito comercial de Japón se encuentra un pequeño restaurante especial del día, es aquí donde conocemos a Soma Yukihira, el joven hijo del dueño del restaurante, Yoichiro Yukihira, quien lo entrenó con su propio original estilo de cocina al estilo de Yukihira. Soma se esfuerza por superar a su padre algún día en la cocina, sin embargo al principio de la historia ha perdido ante él 489 veces, justo antes de que Soma comience sus años de instituto. Yoichiro hace un anuncio, decide cerrar el restaurante Yukihira durante 3 años para poder trabajar en el extranjero y recomienda a Soma que asista a la academia culinaria Totsuki para perfeccionar sus habilidades. Al llegar a la academia Soma se entera de que esta escuela no es una escuela culinaria ordinaria, ya que la escuela tiene una tasa de graduación del menos del 1%, cuando nuestro protagonista se presenta al examen de ingresos, se encuentra con varios otros aspirantes esperanzados que lo miran con desprecio por su origen humilde. Como buen manga de cocina, este se centra en gran medida en las técnicas de cocina del mundo real de todo el planeta, y en platos completamente realistas de todos los tipos de cocina, al tiempo que mezcla la drama y la comedia en la historia. Para enfatizar estos platos se utilizan fuertes imágenes para ilustrar los sabores que experimenta los comensales. La serie tiene temas de batallas con los estudiantes que participan en duelos de cocina, los duelos oficiales de la escuela. Otras veces los platos se cocinan principalmente para completar tareas en la academia o son prototipos de futuros platos en un duelo de cocina. En sí la trama gira en gran medida en torno al viaje de Soma a través de Totsuki, ya que es constantemente desafiado por sus compañeros de clase con notoriedad propia, y cada uno más desafiante que el anterior. Como no es de los que se echan para atrás ante un reto, la cocina de Soma es llevada al límite mientras mejora y innova constantemente sus técnicas. Mientras que Soma es principalmente en el centro de atención, varios otros personajes reciben el desarrollo de su propia, sobre todo Megumi Tadokoro, el principal socio de Soma. Como mencionamos, una serie con combinaciones de drama, comedia y otra cosilla. Recomendada si te gustan estos temas. Para los amantes de las novelas ligeras del señor Junpei Inuzuka, el 28 de febrero de 2015 publicó dicha obra y esta tuvo una adaptación del manga en noviembre de 2016. Una adaptación en el anime comenzó a emitirse desde julio de 2017. Si hablamos un poco del anime, se nos deja ver que en la planta baja del edificio coletrero de perro, en el distrito comercial cerca de la calle de oficinas, se encuentra una cafetería llamada Youshuko no Nekoya, que tiene una ilustración de un gato en la puerta. Ha estado abierto por 50 añotes y ha satisfecho a varios asalariados de oficinas cercanas. A pesar de que se llama una cafetería de cocina occidental, también ofrece otras variedades de menús. Para la gente de este mundo, es su única cafetería especial. Sin embargo, este establecimiento guarda un secreto algo oscuro. La cafetería está cerrada al público todos los sábados para dar paso a invitados especiales. Cuando suena una campana, aparecen clientes de diferentes lugares de nacimiento y razas, que piden platos misteriosos y deliciosos. En realidad son los mismos platos servidos a los asalariados, pero estos invitados especiales los encuentran más exóticos que a los que están acostumbrados. En la China del siglo XIX, Liu Mao Xing se ha aprobado el examen de Super Chef, convirtiéndose en la persona más joven en hacerlo, por recomendación de su maestro. Shou Yu viaja por el suroeste de China con sus amigos Mei Li y Shiro, y de vuelta a Wang Shou, entablan amistad con Shell y León. Estos luchan contra el mundo culinario con la ambición de dominar a la gente cocinando. Al mismo tiempo, Liu busca conocer los secretos de las ocho herramientas legendarias, que se dice que protegen al mundo de la cocina china. Mao viaja a Wang Shou con Shiro. Hace medio año, completó la primera etapa de su formación culinaria en el restaurante Yousen Shuka. Al llegar a la ciudad del pollo, se encuentra con Tia y participa en la preparación de un pollo negro, esto con el fin de ganar el concurso anual, preparando platos en la cocina de Wang Shou. Mao asume la culpa de un plato que Shiro hizo, y que fue reprendido por un cliente. Ofreciéndose a compensarle, Mao prepara tres huevos que satisfacen a Shell, y es retado por este a un duelo de cocina. Como Shell crea algo que tenía en mente, Mao empieza desde el principio con la mitad de tiempo. Su creación es un gran shumai que incluye hasta la última parte de un cerdo para ganar el concurso. Sus habilidades culinarias son elogiadas por Shell, y acepta participar en otro concurso cuando se vuelve a encontrar. Al notar que Mei Li está deprimida, le lleva recuerdos y le prepara a Dim Sun con forma de melocotón para sorprenderla el día antes de su cumpleaños. Al ser convocados por una invitación, se dan cuenta que la comida que están comiendo contiene rana venenosa, y descubre que el chefe mascarado está detrás de la parálisis masiva de los invitados. También conocido como dulzura de relápago, es una serie de manga japonesa en curso, escrita e ilustrada por Gido Amagakure. La serie comenzó la serialización en Kondansha's Good, más tarde una revista de manga a partir de marzo de 2013, y desde entonces ha sido compilado en 11 volúmenes hasta ahora. Una adaptación del anime comenzó a transmitirse en Japón a partir del 4 de julio de 2016, y terminando el 19 de septiembre de este mismo año, siendo un total de dos episodios cada uno de 24 minutos de duración. El profesor de matemáticas, Kouhei Inuzuka, el cual ha perdido a su mujer, está haciendo todo lo posible para crear a su hija, Susumugi, como padre soltero. Es bastante malo cocinando y no tiene mucho apetito, pero una serie de circunstancias, una es su pequeña familia y una de sus estudiantes, Kotori Lida, en una serie de aventuras caseras en donde la cocina juega un papel muy importante, pues así como se gana rápidamente el amor y el cariño de la pequeña niña. Para darle a la niña una comida fresca, Kouhei acepta una oferta de su estudiante, para cenar en el restaurante de su familia, que permanece cerrado porque su madre siempre está ocupada, y Kotori termina comiendo sola. Después de muchas súplicas de Kotori, Kouhei decide cenar con Kotori junto con su hija en el restaurante familiar y compartir comida casera. Este es un manga japonés escrito e ilustrado por Hirumi Arakawa, mejor conocida por su trabajo anterior en Full Metal Alchemist. Trata sobre la vida cotidiana de Yugo Hashiken, un estudiante de Sapporo que a diferencia de sus nuevos compañeros de clase, no tiene intención de seguir una carrera agrícola después de graduarse, sino que decidió estudiar ahí por la noción equivocada de que él podría ser el mejor estudiante de la clase. Influenciado por la experiencia de la propia vida de Arakawa, ella se crió en una granja lechera de Hokkaido. El manga fue lanzado en el número 19 de la revista Shuka Shonen Zunda y el 6 de abril de 2011, apareciendo en la portada y no pasó mucho tiempo hasta que se convirtió en uno de los mangas principales de la revista. Además de todo esto, se ha anunciado una adaptación al anime. El manga cuenta con 70 capítulos divididos en 8 volúmenes. Yugo Hashiken, un estudiante diligente y trabajador, se matricula en la escuela secundaria agrícola OESO, un internado enjokeado para escapar del estrés que provocan sus padres. Conociendo su habilidad en los estudios, está convenciendo de que le va bien a la escuela. Sin embargo, sus talentosos compañeros demostraron que estaba equivocado. Algunos de ellos han vivido toda su vida en una granja y lo saben todo en lo que respecta alimentos, verdura e incluso fisiología del ganado. Hashiken es un aficionado completo y está tratando de mantenerse al día con este nuevo estilo de vida. La historia se centra en Kazuma Asuma, un niño empeñado en crear el Japán, un estilo de pan propio de Japón. Inicialmente va a Tokio a la cadena de panaderías Fantasia, para mejorar sus habilidades como panadero, pero al final termina en competiciones de nivel internacional. Asuma posee las manos del sol, lo que significa que Asuma posee manos más cálidas de lo que es normal en un humano, permitiéndole favorecer el fermentado de la masa de pan, mientras la masa de manera manual. Aunque esto le da una ventaja sobre otros competidores, sobre todo al principio de la serie. Sus verdaderas armas son su capacidad de innovación y los muchos tipos de Japán que ha desarrollado. Manga Shouyu japonés y anime creado por Natsumi Matsumoto. Se comenzó a publicar en octubre de 2008 en la revista Ribbon. El manga fue adaptado al anime por Studio Ibari. La serie fue licenciada por Crunchyroll para la transmisión online con subtítulos en inglés. La historia se centra en una chica de 14 años llamada Manu Ichigo, que sueña con ser una pastelera como su abuelo lo era antes de morir, pero es muy torpe y no tiene idea de cocina. Un profesional de dulces, Henry Lucas, le dice que se inscriba en la Academia Mari, una escuela culinaria de dulces. A su llegada se encuentra con la estatua de los espíritus de dulces y pide un deseo. Luego ella es bien recibida por dos grupos de príncipes de dulces llamados Hanabusa y Andou. En su primera clase es ubicada en el grupo A, o sea en los grandes pasteleros con notas altas. El principio de la serie tiene un mal comienzo con el tercero de los príncipes dulces, Kanshino, esa noche conoce a Vanilla, un espíritu de dulces que se convertirá en su compañera y aprenderá a cocinar y mejorar sus cualidades mientras avanza la serie. También hará amigos, conocerá otros espíritus y vivirán grandes aventuras con sus amigos. Hay una segunda temporada que se llama Yumeiro pastelero profesional. Esta básicamente se trata de que ya Ichigo es un profesional y su nuevo romance con Makoto, pero también de que ella y sus nuevos amigos crearán una tienda. El camino para llegar a ser una buena esposa empieza por ser una cocinera consumada, al menos es lo que la difunta abuela de Ryu Mashiko le había hecho creer. Para un estudiante de secundaria, las habilidades culinarias de Ryu son incomparables, pero últimamente aunque la comida de Ryu tiene un aspecto apetitoso y huele de forma tentadora, el sabor no es delicioso. Justo cuando la batida estudiante de arte se hace la idea de que podría seguir viviendo sola el resto de su vida. Su tía le dice que Kirin Morino, la prima segunda de Ryu, empezará a quedarse con ella todos los fines de semana, ya que la chica más joven se ha apuntado a una escuela infantil en Tokio y pretende asistir a la misma escuela que Ryu. Sorprendentemente con la llegada de su prima, Ryu descubre que su cocina ha mejorado enormemente. Al parecer no es su estrés en la cocina, sino el hecho de compartir la experiencia con sus allegados, lo que parece hacer brillar los sabores. Ryu y sus amigos conocen entonces a los miembros del Ragtag of Heroes, que llegan a su escuela para trabajar como jardineros y voluntarios. El equipo se ve entonces involucrado en la vida escolar diaria de Ryu y sus amigos. Y así es como llegamos al final por esta lista de animes que tienes que ver si te gusta este tema de la gastronomía. Cuéntanos, ¿conoces alguno de estos animes? ¿O sabes de otro que podemos recomendar? Esperamos tu aporte a la comunidad aquí abajo en los comentarios. Y así nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video. Y así es que sinceramente ladestra sociedad está esperando, desculpe de vuelta en un solo